Los controles vehiculares del BMT han detenido hasta el 23 de diciembre a más de 100 conductores temerarios en el operativo Plan Belén, en el que se pretende controlar a conductores que manejan en estado de ebriedad. Tenemos 100 conductores peligrosos detenidos, 38 más que el año pasado en el mismo periodo. En realidad no se exponga. Ahora, si cae en un recente este día, probablemente salga hasta el 3, 4 de enero. De las Bartolinas, pues, la ley dice que son 72 horas hábiles y, pues, maneje con precaución si va a manejar, no ingiera vidas alcohólicas. Usted vio el suceso, ¿no? Una persona alcoholizada con 252 miligramos sobre decilitro, agitada, violenta, insultante, con su esposa y sus tres hijas y exponiéndolos, ¿no?, a poder accidentarse y tener luto en la familia salvadoreña. Afortunadamente se pudo interceptar a tiempo y él ya está guardando una celda de la policía de tránsito y el llamado es para evitar que siga habiendo luto. La noche del 28 de diciembre fueron capturados al menos cinco conductores con altos grados de alcohol en los seis retenes nocturnos que la policía instaló en diferentes calles del Gran San Salvador. Y se han detenido, se han logrado interceptar cinco personas ya con niveles de alcohol que sobrepasan los 100 miligramos sobre decilitro, convirtiéndose en un peligro para ellos, para los que lo acompañan y para las personas que andan deambulando por las calles. La Organización Mundial de la Salud dice que un consumo moderado de alcohol no debe de sobrepasar las tres unidades alcohólicas, o sea, tres cervezas, tres tragos o tres copas de vino en el hombre y no más de dos en la mujer. Hasta la fecha se reportan 21 fallecidos a causa de accidentes de tránsito, entre ellos siete conductores de motocicletas, según informó Ricardo Kutk de la Dirección de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Con imágenes de Francisco Alemán, este es un informe de la prensagrafica.com.